Pat Meehan luchó en épocas como en los 1950. Su nombre de luchador sería Pat Meehan. Pat fue una vez NWA Northwest Tag Team Champion con el legendario Stu Hart, después de ganar los títulos en 1956. Luchó en países como Canadá y Estados Unidos, y en empresas como ASW, Stampede, entre otras. Pat se enfrentó a ponentes como Don Kindred, Sheik Garibaldi, George Gordienko, Tommy O'Toole, entre muchos más. Pat Meehan falleció en el año 1974.